¡Hola jugonas y jugonas y bienvenidos a mi canal Darchican8 y a este capítulo 58 de Pixelmon Generations... ¡Se tío seeeeee! ¡Wooow! ¡Ya se va tío! Bueno chicos, vamos a ver, nos faltaba por coger en el capítulo anterior sólo un pokémon, un legendario para ser exactos, para completar por fin, digamos, al 100% la tercera generación, así que vamos a coger ese señor vegetario que es de Oxys, lo primero de todo y empezamos la cuarta generación, así que voy a mirar dónde salió de Oxys, sale en Kultaiga, pues vámonos a Kultaiga, que tiene que estar por aquí, Kultaiga, estupendo, bien Kultaiga, vamos a ver, no sé cómo me cayó ahí en la rabín, me cayó de milagro, a ver, estamos en Kultaiga, como decía, estoy buscando un sitio así, grandote, propenso a... aquí mismo, ¿no? Yo creo que sí, ¿por qué no? No sé, mmm, 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 bueno esto es Kultaiga también, esos Ice Plains, Kultaiga es aquí, buscando un sitio donde no haya muchos pokémon por medio, ando por culo, ¿sabéis? Además sale de noche y es de noche, pues mira que bien, vamos a hacer el... vamos a hacerlo bien, no me gustaría caerme aquí en la rabín, sinceramente, y este tío, cuando lo ponga, es capaz de caerse ahí, así que mejor vamos a ponerlo en un sitio donde no esté la rabín, al ser posible, o sea, sé por allí, vamos a ponerlo por aquí en medio, aquí está bien, ¿por qué no? Esto es Kultaiga todo, ¿no? Esto también es Kultaiga o esto es Río o algo de eso, la Kultaiga, pues aquí mismo, ¿vale? Vamos a sacar a Deoxys y vamos a cogerlo, venga, un Poké Spawn, Spawn, Deoxys, ala, míralo, ahí está el tío volando, a ver, Deoxys, vente tío, espero que te vengas pronto, podemos intentar cogerlo, no sé si voy a matarlo con Hidragón, voy a probar, a ver, te voy a hacer un mordisco, lo maté, sabía que iba a pasar eso, es que sabía, digo, voy a matar seguro, veis por lo que no quería, voy a poner un Poké Help, veis por lo que no quería subir de nivel a Hidragón, porque si sabía que iba a pasar esto, digo, cuando vaya a coger un legendario, no voy a poder atacarle, vamos a intentarlo con Mewtwo, venga Mewtwo, enséñale de qué estás hecho, hazle un Psicocorte, que no lo mates, eh, no está mal, vamos a hacerle ahora una, es que lo único que tiene para atacar este Psicocorte, tío, puedo hacer la mega evolución, es que lo voy a matar, vamos a cambiar de Pokémon, vamos a poner a Rayquaza, por ejemplo, para le meter una hostia, a Rayquaza darle un tajo a Aéreo, le voy a matarlo, ¿no? Toma, en serio, Rayquaza, tío, le ha hecho un crítico, será, cabrón, pues no lo ha hecho, le hace un crítico, ay, Dios, jajaja, a ver, estoy intentando cogerlo, pero no quiero matarlo, tío, voy a sacar directamente a Rayquaza y ya está, a ver, sal otra vez de Oxys, hijo, en Rayquaza, vamos a ver, hazle un tajo a Aéreo, pero lo mates, ¿vale? Ahí está, estupendo, Rayquaza, lo has dejado en su sitio, con dos cojones, muy bien, ahora, ahora sí que sí, chicos, es de noche, así que, o caso, va a dar canto, a tope, a ver si dice bien rápido de Oxys, tío, se liberó, estupendo, ahí, pegamos, vamos de Oxys, vente con nosotros, vamos de Oxys, se liberó, vamos a matar a Rayquaza en breve, ah, que se cura, que bien, pues lo hemos cagado, vale, chicos, pues no podemos, no podemos, quieres huir, por favor, gracias, no podemos cogerlo de forma normal, es decir, hay que tirarle Pokéballs hasta que se venga, porque si no, se va a estar curando todo el tiempo y no voy a poder hacer nada, así que, a tirarle Pokéballs como si no hubiese un mañana, venga, de Oxys, vente con papi, porfa, Jirachi otra vez, ¡te odio! La que me dio en el capítulo anterior, Jirachi, Dios mío, la que me dio, que no sé por qué sale aquí, no debería salir en este bioma, que yo sepa, madre mía, le tiré por lo menos 200 Pokéballs o algo así, tío, y no se venía el colega, madre mía, lo que costó, joder, Jirachi, espero que este no cueste tanto, por el amor de Dios, eh, ya Oxys, tío, ese colega, por favor, te lo pido, no tardes tanto como el Jirachi, que quiero seguir jugando, quiero empezar la cuarta generación ya, por favor, Dioxys, se colega, no seas como el cabrón que está allí, súper chiquitito, la que me dio, madre mía, es que no os dais idea, es que visteis un corte, pero me pegué 20 minutos tirándole Pokémon al tío ese, 20 minutos, tío, el Jirachi, 20 malditos minutos, que podía haber grabado otro episodio perfectamente, ¿sabéis? En ese tiempo, pero no, puto hielo, me cago en las Pokéballos que se rompen, tío, en serio, qué ganas tengo de meter, el día que me echa la cara al tío que se inventó esto, le meto un guantazo, tío, nada más que por poner que se rompan las Pokémon, tú, es que, tío, qué asco, macho, que no tiene sentido ninguno y nada, por cojones, ya a quién coño me está atacando, tío, un Flurzel, ¿dónde cojones está el Flurzel para atacarme? Si no estaba siquiera cerca de mí ningún Pokémon aquí, ¡Dios! Que me cabrea, tío, que me cabrea, chicos, me cabrea un montón, tío, aquí uno tranquilamente y viene el tonto a dar por culo, entre eso que se rompen las Pokéballos porque sí, Dios, qué cabreo, te lo juro que me cabreo un montón por esas cosas, mira que es una tontería, por lo menos me cabreo, qué asco, tío, venga, Deoxys, vente ya, no sé, coleguita, tío, por favor, te lo pido, Deoxys, uy, casi, ahí está a punto, eh, vamos, Deoxys, se colega, vamos, Deoxys, vamos, vamos, uy, 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 ahí está, casi, casi, vamos, ahí está rozando el que se viniera, vamos, Deoxys, tío, que me nejoniza las hierbas, en serio, y todo esto para llenarte de mierda cogiendo semillas, ¿sabes? venga, Deoxys, vente de una vez, porfa, no se viene, venga, Deoxys, vamos, tío, Deoxys, qué manía con irte para las hierbas, Deoxys, joder, oh, Dios, una rabina, un buquete, bueno, no pasa nada, venga a coger mierda, venga, Deoxys, vente ya, venga, tío, venga, 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 Deoxys, tío, no seas como los Jidachi, porfa, no me lo tengas aquí 20 minutos tirándote, me cago, tirándote Pokéballs, tío, Dios, que se rompen, tío, me cago en la leche, tío, que pongan una opción, vale, en la configuración, poner que no se rompa en Pokéballs, y ya está, que las pongan, que quiera, que se le rompa, que la pongan, que no, pues que lo quite, punto, yo seré de lo que los quita del tirón, porque es que vayas gilipollas, tío, en serio, madre mía, es que es una tontería grandísima, tío, lo que se rompan las Pokéballs, yo que sé, que no tiene sentido de ninguno, tío, es que están hechas de hierro, ¿sabes? que te cuesta un huevo hacerlas, como para que encima se rompan, macho, y lo peor es que la tienes que volver a craftear sin sentido de ninguno, porque se te han roto, venga, ya, hombre, toco los huevos, tío, es que no tiene sentido de ninguno, es que para hacer eso no hagan nada, tío, ay, Dios, así, que me voy a poner que se rompan, porque se rompan, pero que no me doy los pedazos, que se pierdan, y ya está, para putear más todavía, ¿por qué no? oh, Dios, venga, Deoxys, Deoxys, tío, vente ya, porfa, porfa, que quiero empezar con la cuarta generación, Deoxys hoy, tío, sé, coleguita, vente ya, que eres el que me falte, tengo ya la tercera generación completa, venga, Deoxys, porfa, 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 que asco, van a tener 20 minutos igual que el otro, ¿verdad? venga, Deoxys, tío, vamos, uy, 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 yo he estado cerquilla, eh, de venirse, venga, Deoxys, tío, por favor, te lo pido, Deoxys, vente de una vez, tío, venga, vamos, Deoxys, esta es la buena, me cago en la leche, venga, Deoxys, vamos, 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 Deoxys, tío, tenés que curar, eh, si no te hubieras curado, te hubieras metido de hostias, te hubieras venido del tiro, pero no, te tienes que curar, porque aquí en este juego, por lo visto, en este mod, casi todos los Pokémon legendarios se curan o te echan del combate, eh, no falla, es impresionante, raro el Pokémon legendario que no tenga eso, tío, raro, macho, pues te has hecho para putear, ¿sabes? para que te cueste la vida coger un legendario, oye, Deoxys, vente ya, tío, por favor, te lo pido, macho, que te he tirado ya casi un stack, ¿me jodas? No se va a venir, va a costar 20 minutazos otra vez que lo estoy viendo, me va a costar lo mismo que el Jirachi, hombre, se ha venido, gracias, tío, sí, tío, sí, solo me ha costado 10 minutos, la mitad del capítulo, qué bien, ay Dios, maldito, vamos a casa, vamos a empezar la cuarta generación, al fin, chicos, que ya acabo de terminar la tercera, Dios, no está este, Deoxys, a tu sitio, estupendo, perfecto, chicos, empezamos la tercera generación, perdón, la cuarta generación, la tercera la acabamos de completo, el Jiriel Rayquaza, ya sabéis, vale, pues necesito un huevo de este, un huevo de este, y ya está, mira que bien, los iniciales van a ser rápidos en esta cuarta generación, a ver, ¿dónde está? Tengo a este señor, ahora que lo estoy midiendo aquí a mano, ah, pues no lo tengo, voy a cogerlo, no por nada, pues lo estoy viendo que está aquí a mano, quiero con él y digo, no sé si lo tengo, lo voy a coger, pues luego lo voy a buscar, sabéis, y no lo voy a encontrar, porque ya sabéis que yo, mi suerte, no falla, ya creo con él, venga, ese colega, ay Dios, que es un nivel 14, creo con él, tío, no tendrás complejo de legendario, ¿no? por favor, te lo pido, que yo voy a ganar, eh, ya es que no, no, no sé qué decir ya, con la mierda, que se rompan las pokéras, tío, es que no sé qué decir, en serio, ya es que, joder, es que tío, es un cabreo, mira este, mira este, que viene buscando pelea, porque sí, por culo, por venir, y tú, deja de irte a todos por culo, vente ya, que eres un nivel 14, tío, no empecemos, eh, esta mía, me ha quedado con el 20 ya, por fa, un nivel 14, tío, es que veis lo, lo que no entiendo de este mod, tío, es que, que tienes tu, o sea, ultravars a un nivel 14, como un nivel 14 puede aguantar tanto tiempo sin venirse tirando de ultravars, ¿sabes? Que no estás tirando pokéras normales, hostias, que estás tirando ultravars, tío, que no, que esto es un juego de pokéras normal, el nivel 14 con una ultravars se viene a la primera o a la segunda, ¿sabes? Es que, ay, Dios, estas cosas deberán de revisarlas los creadores de este mod y tal, eso hay que quitarlo de que se rompan las pokéras, pero bueno, lo que están haciendo simplemente es meter pokéras nuevos, tío, hasta que le cumplan todo y ya está, pero no se están centrando en cosas de estas que deberían de arreglarla desde hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, al menos que metan todos los pokémos y ya está, tío, ya no tiene que quedarle mucho, todavía estoy esperando la siguiente actualización, a ver si arreglan esto, de que las pokéballs no se muevan, tío, esas no se mueven las turnovals, ¿sabes? Las otras no, esta no se mueve, pero la turnovals sí, ¿sabes? Y tú ahí, ok, creo con el tío, este también tiene complejo legendario, ¿veis lo que os digo? Nivel 14 le tira ya 20 casi, ¿20 o cuánto le tira? He tirado, 10, 11, 11, 11 ultra, su ultra vals, 11 ultra vals, con esta 12 y no se viene, y es un nivel 14, tío, ¿veis lo que os digo? Que tienen que tocar esto, tío, esto está como el culo, macho, es que no tiene sentido ninguno, debería de venirse y punto, ¿sabéis? Es que parece un legendario, tío, titilándole ahí ultra vals, y no se viene, macho, es que no tiene ningún sentido, mira, venga, venga a tirar, venga a desperdiciar los ultra vals, venga, como si las ultra vals fueran pokéballs normales y corrientes, ¿sabes? No sé, es que para esto es mejor ponerte las master vals, y ya está, ir cogiéndolas a todos a la primera y punto, en serio, porque es que vaya tela, tío, ponerte master vals infinitas, y a buscar pokéballs los que tengas que coger, y a la primera se vienen todos, y así ahorras tiempo, y no tienes que estar como un imbécil, tirándole a un puto pokéball nivel 14, 300 ultra vals, ultra vals, tío, ultras, que le estoy tirando ultra vals, me cago la leche, yo con esta como 15 o 16 ultra vals, tío, y no se viene, macho, es que yo flipo, te lo juro que flipo, ¿qué hace un escarmo de ahí? Ah, no, no es un que escarmo de ahí, es un, esto, ¿cómo se llama el cisne ese? Nunca me acuerdo como se llama el cisne, el pato era Duke, no sé qué, y el cisne no lo acuerdo, ¿también eso qué? Nada, que no te vas a venir, vas a hacer perder todo lo que queda de capítulo aquí, ¿no? ¿Veis lo que me da coraje esto, tío? Mira, está tardando prácticamente, estoy tratando de encogerlo igual que un legendario, ¿podéis creer que esto es normal, tío? Mira esto, madre mía, le tira como 20 ultra vals, 20 más o menos, tío, ultra vals, ¿eh? Ultras, tío, a un nivel 14, ¿sabes? Yo flipo, te lo juro que flipo con este juego, pero madre mía, pero flipar, ¿eh? A ver si arreglan esto ya, espérate, hay que soltar, este quiere pelear, seguro, venga, como estoy viendo ahí dando vueltas, como un zoom normal, y va a venir a atacarme, pues que me ataque y me quito ya el tío de en medio, a ver, necesitamos, eh, voy a hacer yo, sí, soltar, soltar un momentillo a estos señores, así como que me da cosa, a todos, porque estoy muy loco, vamos a hacer huevos, 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 a ver, necesitamos un huevo de, de este señor, ya está ahí, lo quitamos, reclamamos el huevo, un huevo de, no sé por qué empieza en el principio, pero vale, un huevo de, sí, de este señor también, ¿por qué no? gestionar, lo quitamos y, reclamar el huevo, y ahora, no sé si te voy a poner algún otro más, de esta gente, a ver que lo mire, bueno, Starly, pues me haría falta dos huevos, para tener el Starapia, y el Staraptor, ¿no? pues dos huevos de este, reclamar el huevo, quitamos a Starly, y reclamar el huevo, ¿vale? y, y, y ya por aquí, que hay que evolucionar a esta gente, este hay que evolucionarlo, este nivel 1, vale, este también, ¿no? vale, esto ahora yo fuera de acá, no lo he subido de nivel, a ver, yo miro de aquí, la cuarta generación, ¿dónde estoy? estoy en, después de Sildon, ¿no? para Sildon, está Burnie, el Wormadam, que es la evolución, ¿no? y después está, Motting, ¿quiénes eran esta gente? el Wormadam, sé cuál es, pero el Motting, no me acuerdo, hay la evolución de este también, ¿no? el macho y hembra era, ¿no? puede ser, evoluciona Der Burnie, al nivel 20, la evolución de este nivel 20, me da el, el Wormadam, pero si es macho, y este es hembra, evolucionaría en Motting, te voy a buscar, uno como este, pero macho, vale, pues vamos a sacar un huevo, a ver si hay suerte, y me sale macho, vamos a, quitar este, y vamos a reclamar el huevo, vamos a abrir esto chicos, a ver, venga, vamos, a tope, ahora, abre los huevos, a ver, me ha salido hembra, me ha salido hembra otra vez, tío, a ver que no pasa nada, porque la hembra nos viene, pero necesito uno macho, a ver, vamos por aquí, vamos a, soltar a estos señores, en su correspondiente lugar, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, voy a poner el cambio ahí, este lo voy a cambiar por este, este lo volcione al otro, y este en este, este así, bueno, este le falta poco, es nivel 16, podría evolucionarlo ahora, en un momento, vale, entonces, tenemos aquí a este señor, y ahora necesito uno de estos, pero macho, vale, lo voy a hacer así, está evolucionando ya, ajá, uno macho chicos, uno macho, pues uno macho, voy a sacar los cinco huevos, y abrirlos, a ver si sale el macho, y ya está, ponemos a este, como decía, y vamos a reclamar, un huevo, dos, tres, cuatro, y quitamos este, y reclamamos el último huevo, y a ver si uno de estos, cuando se abra, sale macho, esperemos que sí, si sale macho, pues ya está, aunque salga uno de ellos macho, menos vale, venga, salieron todos hembras, tío, me han salido distintos colores, ya sabéis, pero todos hembras, no lo puedo creer, ni un macho, de verdad, ni uno, tío, en serio, tenía mala suerte, ahora mismo lo digo, esta, aquí, no, aquí, aquí, pues nada, vamos a tirar la basura, ¿por qué? pues porque son hembras, si quiero machos, tío, necesito uno de estos, pero macho, no hembra, vamos a poner otros cinco huevos, a ver, ahora mismo que la probabilidad, de que salgan machos, está muy baja, puede ser, a lo mejor es más fácil, buscarlo yo por ahí, ¿sabéis lo que decir? no sé, a ver, reclamar huevo, reclamar huevo, reclamar huevo, y, reclamar huevo, venga tío, un macho, porfa, un macho tío, un macho, este no lo tengo, tengo la evolución, pero a este no lo tengo, sí, ¿veis como no lo tengo? es que le acabo de ver, que tengo la evolución, pero este no, así que lo voy a coger, y mira que bien, este es uno de estas generaciones, de la cuarta, la que estamos buscando, fíjate tú que bien, a ver si se viene rápido, se ha venido, que bien, a la primera, y ese se viene a la primera, ¿sabes? bien chicos, bien, ya tenemos ahí dos machos, tres machos han salido, estupendo, ah, pues esto ya está, vamos a ver, joder, no hay un macho, sí, me ha salido un macho verde, es por no cambiar el color, jajaja, vale, tenemos el macho este, este se puede tirar ya la basura, este se puede tirar la basura, se puede tirar la basura, este también, y fíjate, veis que está aquí este hombre, que acabo de coger la evolución anterior, qué suerte, vamos a su sitio, uy, ya me está saliendo el arma, tío, que bien, ha pasado volando el tiempo, este por aquí, y ahora después de Flapzell y tal, ¿cuál viene? cuarta generación, 1, 2, 3, estamos aquí, vale, Mottin, Flapzell, viene el, Cherubi, el Cherubi, Cherubi, su evolución, Cherrim, pero Cherubi dice que sale en, en un bosque normal, bueno, en Flower Forest, vale, donde sale más probabilidades, en un bosque normal, o Forest Hills, vale, vale, pues habría que buscar un Cherubi, o una, dos, porque está la evolución aquí, pero bueno, y el siguiente sería, después de esta mujer, ¿no? del Luponi, Miss Magius, oh, y Houchcrow, vale, esos dos son fáciles de, de conseguir, después iría, después de los gatetes, va Chingling, aquí iría Chingling, vale, y después de Bronzor, y el que acabo de coger también, no, Bronzog, aquí va Bronzog, aquí va Bronzog, Bronzog, este, Happy Niva aquí, vale, Spirit Tom, va aquí, y aquí van las evoluciones de este, aquí va la evolución de este, y después de este cual es tío, después de la evolución de, ah, Moons Clans, también va aquí los bebés, estos son rápidos de, pues muchos de los que en esta página van a ser rápidos, porque son bebés, seáis poner huevos, aquí faltan ya bastantes más, pero aquí acaba la generación, veis, esto ya es legendarios, o sea, la cuarta generación la tenemos ahí, sin contar los legendarios, que vamos a tardar en cogerlos todos, pero lo que es, los Pokémon normales, son bastante poco, mira, esto está ya, esto está bastante, bastante, bastante worth, está bastante acabado ya esto, también es que esta generación, la cuarta es bastante corta, aunque yo sepa, es una de las más cortas que hay también, que yo recuerde, pues nada, pues vamos a acabar esta cuarta generación, dentro de no mucho, y empezaremos la quinta, y después la sexta y última, estupendo, vamos ahí a tope, vamos con la tontería, tenemos casi toda la generación, bueno, las tres primeras están completas 100%, y la cuarta la tenemos ya casi casi, con la tontería, ¿qué hace este ahí tío? o sea, ¿qué hace ese ahí? ese no debería estar ahí, ¿por qué está ese ahí? la pregunta, espérate, ahora que estoy pensando, lo tengo, pues si no lo tengo, yo aprovecho que lo cojo, no lo tengo, pido, vamos a cogerlo, no sé qué hace este aquí, no debería de estar este aquí, ¿sabéis? porque este no sale aquí, salen los bosques, pero como la última actualización, esta cambiaron un punto, los spawners de los Pokémon, pues está esto como el orto, últimamente veo Pokémon, por donde, o sea, donde no deben de estar, pues ahí están, ¿sabéis? esto estupendo, por suerte siguen saliendo, donde tienen que salir también, por suerte, menos mal que se lo han quitado, pero salen Pokémon en sitios, que no deberían de salir, no sé si es porque lo han querido poner más fácil, o yo que sé, o quieren cambiar a lo mejor las zonas de spawneo, quieren poner que salga todo muy al azar, en plan, todos los Pokémon en todos los fios más posibles, no sé tío, algo raro ahí, van a ser Vine, a ver que no pasa nada si no lo cojo este, pero si lo cojo, por un poco más que no ahorramos de poner un huevo, van a ser Vine, bueno, este es de la quinta generación, ¿vale? el primer, el inicial de la quinta generación, de hecho, este es de los primeros, los primeros tres números de la, quinta generación, a ver, cuatrocientos y pico, ¿no? este sería el cuatrocientos, ¿qué? cuatrocientos noventa y seis, vale, pues este es el cuatrocientos noventa y seis, a ver si lo cogemos, venga tío, vente ya, con este acabamos el capitulín ya, y ya en el siguiente capítulo, pues seguimos dandole caña a esta tercera generación, a ver si me pongo también a subir, me pondré, ahora fuera de cámara, subir los niveles, para que en el siguiente capítulo, empezamos también con las evoluciones, y vayamos más rápido y tal, y seguramente pondré todos los huevos que faltan, de los bebés, ¿no? el Moonscrow y todas las cosas, que hay que poner los inciensos para sacarlos, pero bueno, Happening, Moonsclangs, Moonscrow, tenemos que sacarlo con el, con el otro, pongo un huevo y le doy una piedra a noche, y listo, y el otro que he visto, ¿cuál era? que he dicho que es un bebé también, el Hotscrow, y el otro, ¿cuál era, tío? segundo, ah, el Miss Magius, también, pero si necesitamos un Miss Dreybus, que por suerte, la torre fantasma sale a tu tiplén, así que, y si no, pues pongo un huevo, que tampoco pasa nada, ay dios, venga, te querés venir ya, por dios, venga, dios, me cuesta coger algunas veces, a los iniciales, tío, venga, por dios, vente de una vez, maldito, vamos, vamoos, nada, serba, venga, tío, vente de una vez, complejos de, legendarios, no, que va, nivel 31, con este, no me extraña, que tarde en venirse, pues un buen nivel, aunque si no le ha tardado, no tanto, pero, también en irse medianamente bien, pero cuando es un nivel 14, como el criagonal de antes, tío, que le tiré un huevo de ultraval, ¿sabes? si tardó un montón en venirse, y dice tú, pero qué sentido tiene esto, pues eso, tío, me toca un montón la moral, y yo quito, ahora, ahora, la evolución de este señor de aquí, de este, este que estáis viendo ahí enfrente, no sé yo, si estará por ahí para cogerlo, en serio, en serio, te ha fugueado ahí, de verdad, en serio, tío, a ver, chicos, pues que le den por culo, pongo el huevo, eh, paso, se ha fugueado ahí, no voy a quitar esto, paso, me niego, que le den, se ha fugueado ahí, porque este juego también es súper guay, siempre pasa igual, tío, siempre, siempre, yo y mi suerte, yo y mi suerte, tío, mira que tiene un montón de sitio donde ir, pues se mete el tío ahí, se fuguea, estupendo, ¿sabes? dame paciencia, señor, madre mía, la madre que lo parió, bueno chicos, vamos a dejar por aquí, con lo de tiempo, intentando coger al subnormal, aquel que sí, coge el tío, se fuguea, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, hemos completado la cuarta generación, 100%, hemos empezado la, perdón, la tercera generación, 100% hoy, hemos empezado la cuarta, que como podéis ver, está medianamente hecha, porque, esta página, digamos que la tenemos casi, solo hay que buscar a este señor, esto la mayoría son bebés, que lo vamos a sacar seguro, súper rápido, y ya esta página es lo que vamos a tardar un poco más, pero ya aquí, veis, a partir de aquí empiezan los legendarios, por lo que hemos acabado esta generación, de hecho mirad, aquí está Snibe, que es el primero de, de la quinta generación, y este que es el que estamos intentando coger ahí atrás, pero no ha querido venirse, pues se ha bugueado, pero bueno, aquí estaría el principio de la quinta, como podéis ver es bastante corto, y la quinta generación, parece que tengo más que de la cuarta, fíjate, está como más, más distribuido, veis, no sé, mucho más, esto es la sexta, aquí está la séptima, si es ping, aquí está la sexta, aquí empieza la sexta, o sea, todo esto es la quinta, la quinta generación es bastante larga, por lo que veo, larguilla, sí, la quinta generación es, la más larga de todas, por lo que estoy viendo aquí, es más larga incluso que la primera, en, ¿cuántos? en, un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, en cinco Pokémon, o sea, son, 155, 156 Pokémon, es la más larga de todas, la quinta, vale, bueno, es saberlo, vale chicos, podemos dejar aquí, como decía, y ya yo, para subir de nivel, a los Pokémon, que tengo que subir de nivel aquí, para dejar los preparados, para evolucionarlos, como siempre, y pues, haremos esta generación a tope, en el siguiente capítulo, y a ver si podemos acabarlo rápido, y empezamos la quinta, vale, así que vengan chiquichos, espide este capítulo, no recuerdo, que sea de Pixelmon Generations, y como si os ha gustado, por favoritos, se suscribíos, al siguiente capítulo, pues continuamos donde le caña, a ver, hasta el próximo, adiós chicos,